La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a través de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México, realizó un cateo en una vivienda donde se aseguraron dos vehículos, uno con blindaje, narcóticos y diversos indicios. La diligencia se realizó con base a un mandato judicial el pasado 22 de julio en un inmueble ubicado en la calle 1, esquina con calle A, en la colonia Centro en Caborca, derivado de diversos actos de investigación realizados con hechos delictivos registrados en los últimos días en la zona. Del interior del lugar al parecer una casa de seguridad de un grupo criminal, se localizó y aseguró un vehículo Honda CR-B con reporte de robo en Baja California, un pick-up Toyota Tacoma con blindaje y placas de Sinaloa, y una puerta de un Jeep Grand Cherokee con reporte de robo en los Estados Unidos de América. Además se encontró una bolsa de plástico amarilla conteniendo metanfetamina, narcóticos conocidos como cristal, 32 casquillos percutidos de diversos calibres para arma larga, varias latas de cerveza de diversas marcas y otros indicios que se integraron a la carpeta de investigación. ¡Gracias!